Ser más chulo que un ocho es una expresión que se usa para describir a una persona que tiene cierta gracia. Es un poco arrogante o que va bien vestida, depende mucho del contexto. ¿Sabes cuál es su origen? Se relaciona con el Madrid del siglo XIX, donde los chulapos y chulapas eran personas de clases trabajadoras que vestían un traje tradicional en el día de San Isidro, y se subían al tranvía de la línea 8 para ir a celebrar esta fiesta. Los vagones del tranvía se llenaban de madrileños vestidos con su traje típico, clave de la solapa incluido. Y lo mismo pasaba con las mujeres, todas bien dispuestas, con sus inconfundibles mantones. Todo un espectáculo. Esta fiesta se sigue celebrando hoy en día. Si tienes ocasión, escápate a Madrid. Aquí te dejo un par de ejemplos para que practiques. María del Carmen se ha puesto su mejor vestido y va más chula que un ocho. Es la estrella de la verbena. Mi jefe me respondió de manera muy arrogante. Este hombre es más chulo que un ocho. Nadie lo aguanta.